Nunca pensé que el amor fuera a encontrarme Y al fin te conocí Mi noche cambia de color Y en un instante Me enamoré de ti Y como yo iba a saber Que solo un beso iba a poder Llevarme hasta las nubes lejos sin querer Y mi amor Yo te soñé, te busqué y te encontré Y en cada canción junto a ti siempre estaré En el amor Prométeme Que cantando uniremos los sueños Una y otra vez